o burdo. Entonces, en el 12 fue dinero, millones de pesos, bueno, está demostrado, para comprar votos. Entonces, ya en el 12 teníamos un meeting aquí en el Zócalo, y yo hasta redacté un texto en donde me despedía, como para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal por la lucha del poder por el poder, que siempre he dicho que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y estuve a punto, es decir, voy a seguir, pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada. ¿Y vuelvo a la carta, presidente? ¿No ha vuelto todavía? No, no, no creo, porque fue un borrador, lo hice, lo pensé, y dije, pues van a hacer fiesta, ¿no? Este, y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo. Y entonces, ya no leí la carta, en el Zócalo decidí seguir adelante, y ya, este, pues, conocen ustedes la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, o sea, ya cierro mi ciclo, este, y me retiro. Gracias, gracias. Gracias.